Listo, cogelo. Ahora suéltalo en la mesa, en la mesa, en la mesa, en la mesa, eso, ahora ven, dámelo, ahí perdón, y lo vas a coger, espera un momento, le quedo guardada en una posición, ¿no? Listo, ahora sí, cogelo, Listo, y lo vas a poner en esa mesa de allá. Listo, ahora coge, eh, Antonio, coge el objeto y que él lo coja de tu mano, y se lo vas a pasar a la tía otra vez. Listo, cogelo de la mano de la tía, otra vez, suéltalo, eso, cogelo, eso, si lo agarró en pinza. Otra vez, relájate. Listo, la tía se lo coloca en la mejor posición, listo. Eso, y se lo vas a pasar a la mamá. ¿Listo? Concéntrate. Eso, perfecto. Lo vas a volver a coger. Y se lo vas a pasar a Antonio. Respira, tranquilo. Eso. Ya con más entrenamiento, lo, ya, y vuelve a colocar en la mesa. Eso. Listo, no te preocupes. Ahí está bien. Listo, no te preocupes. Listo, no te preocupes.